Hola, soy Carolina Moyano y te traigo otro tip. El día de hoy te quiero enseñar qué diferencias consigues con diferentes formas de pintar. El fondant, esta es una opción donde simplemente, si te fijas, es una hojita verde, plana, esta también, simplemente un color verde más oscuro. Pero aprovechando ahorita que es otoño, día de Thanksgiving, acción de gracias, me antojó pintar las hojitas con un aerógrafo, ahorita te voy a hablar un poquito de él, pero con el aerógrafo, si te fijas, conseguimos no un tono uniforme, sino puedes lograr un efecto más realista, más de profundidad, más de tercera dimensión en tus decoraciones del fondant. ¿Listo? Acá falta, me falta que se sequen y darles un poquito de movimiento, pero mira qué lindas quedan, quedan, a mí me encantan. Al ratito las voy a poner en unos cupcakes y quedan súper lindos. Te voy a hablar un poquito de los aerógrafos. Los aerógrafos, existen muchos tipos de aerógrafo, los vas a poder conseguir en cualquier tienda, incluso en papelería, son artículos donde venden cosas de comida, pero tú vas a dedicar un aerógrafo único y exclusivamente para alimentos. No podemos, bajo ningún motivo, estar mezclando aerógrafos que los uses para otras pinturas y luego lo utilices para comida. También vamos a tener pinturas de comida, igual, son exclusivas para este uso. Estos aerógrafos, hay gente que los utiliza para que cuando la gente es artística y dibuja en la piel, lo pueden hacer. También para dibujar pequeñas figuras o murales o cuadros, también se usan los aerógrafos. Y nosotros los utilizamos en cuestión de alimentos. Otra ventaja, aparte de crear las dimensiones o las profundidades, como puede ser en las hojas o también en el cielo, en el mar, etc. Una opción que a mí se me hace súper buena es porque en tu casa vas a poder tener básicamente fontán blanco y si utilizas este tipo de pinturas, con muy poquita cuota de pintura, vas a conseguir unos efectos súper chéveres, súper buenos y eso hace que tu producto tenga muy, muy poco contenido de colorantes. Entonces, esta es una opción que te quería comentar. El aerógrafo, si tienes pensado utilizarlo, adelante. Se me hace, yo te lo recomiendo ampliamente. Es una de mis herramientas favoritas. Bueno, ese era mi tip del día de hoy. Si tienes alguna otra duda, por favor avísame. Y si sabes de alguien que le pueda interesar estos tips, por favor comparte. Te lo agradezco y mañana nos vemos para el siguiente tip. Bye, bye. Chau. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.